Hoy, en horas de la tarde, finaliza la audiencia de medidas de aseguramiento contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, dos exsecretarios y dos contratistas, por supuestos actos de corrupción en la ejecución de un contrato. Y es importante y va a ser debate para otras instancias procesales, porque así como yo delego de buena fe y creo en mi equipo de trabajo, pues mi equipo de trabajo a su vez de buena fe recibe la documentación que le hace cualquier operador, su señoría, su señoría. Lo que hace un operador es entregar un informe y lo que hace el supervisor es verificar con evidencia fotográfica que se haya cumplido y todo documento está revestido de legalidad. Todo documento se presume que es legal. Por supuesto, el equipo de la Secretaría de Educación no tenía que no tenía cómo constatar situaciones que ayer fueron reprochadas, pero sí pudo hacer lo que estaba obligado a hacer, constatar de que fueron, que se hicieron acompañamiento, que se hicieron las actividades, se verificó el número de estudiantes atendidos, se descontaron aquellos estudiantes que no pudieron acceder, se verificó de que se dieran las capacitaciones y se recibió un informe final. Si hay algún reproche sobre algún documento presentado como soporte, su señoría, pues en alguna instancia procesal tendrá entonces el operador que manifestó haber cumplido con las actividades y con el objeto de contrato y que nos entregó un informe final por detallado de más de cuatrocientos folios en donde se verifica cada una de estas actividades. Entonces tendrá en su instancia procesal que presentar los argumentos ante el ente acusador. Con esto lo que estoy manifestando, su señoría, que el acto de delegación estuvo seguido a un acto responsable de supervisión de lo delegado. Recibíamos los informes de nuestro equipo de la Secretaría General, pero a su vez la Secretaría General para poder hacer la liquidación tuvo que haber presentado el informe final que presentó a su vez el contratista para poder hacer la liquidación y el pago final de este contrato. Así las cosas, su señoría, es importante, como se profundizó en diferentes aspectos de tachas, de falsedades, no es la instancia procesal para en su momento referirse a ese aspecto, pero sí es importante manifestar a la comunidad y, por supuesto, a su despacho, a su señoría, que en este proyecto se atendieron los veinticinco corregimientos, desde el Jabo, Huacoche, Huacochito, Las Raíces, Los Corazones, hasta los Aticos 1, Aticos 2, La Mina, Tanque, Chemezquemena y Guatapurí, y desde Valencia de Jesús hasta Guaymaral y el Perro. Y como se manifestó de que Villa Germania ya estaba en vacaciones, el señor rector hizo la convocatoria y se le dio la capacitación a los estudiantes. Tendrá en su momento procesal que manifestarle el señor operador, si en cumplimiento de esta actividad, cuál es el precio que debió pagar para los servicios técnicos de videoví, de portátil y de sonido, de instalación y transporte, de desinstalación, a un corregimiento alejado como Chemezquemena, Guatapurí o el Perro y Guaymaral. Serán las instancias procesales que tendrán que definir todas estas situaciones. La Fiscalía General de la Nación pidió prisión domiciliaria para los procesados. Tengo la disposición de siempre aclarar, su señoría, mi conducta de vida no me permite otra cosa. Y si Dios me ha permitido todo esto, que no lo entiendo. Dos años y ocho meses, su señoría, tengo de no pisar la alcaldía. ¿Cómo represento un riesgo para la alcaldía, su señoría, si no tengo la alcaldía de servidor? Su señoría, yo nunca he tenido un arma. Yo no soy un riesgo para la comunidad. Tengo un buen comportamiento en mi conjunto residencial, en la ciudad. Yo nunca he tenido un comparendo, su señoría. Nunca he tenido una infracción policiva. Nunca. Su señoría, le solicito, le ruego en nombre de mis hijos que ayer me visitaron, de lejos, trayéndome la comida. Lloré viéndolos. Lloré viéndolos. En estas circunstancias, su señoría. Para poder dar la felicitación a mi madre, me autorizaron una videollamada. Pero aquí estoy porque me enseñó a poner la cara. Mi padre me enseñó a poner la cara. Yo no fui capturado. Yo me presenté en su señoría. Y yo creo que eso tiene que decir algo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.